La ciudad de la cultura lleva en obras 11 años. Cuando se presupuestó en el año 1999, iba a costar 108 millones de euros. A día de hoy la factura supera los 300 millones y si se llega a acabar el coste final será de 480 millones de euros. Hoy en Vaya V queremos saber cómo de grande es la ciudad de la cultura. ¿De dónde estás? De Sudáfrica. ¿Y qué piensas de esta gran infraestructura? ¡Oh, va a ser magnífica! ¡Es realmente! Cuando se ha terminado, no sé cuándo, pero va a ser magnífica. El paso del tiempo y están rotas o empiezan a tener grietas. Estamos acercándonos al punto neurálgico del Gallás, que es la plaza central. Hay que esperar unos anos para hacer un análise con más detenimento. As grandes obras teñen ese condicionamento. As pirámides de Egipto, a Catedral de Santiago. Jornada de calor en el Monte Gallás. Nos tomamos un refresco aquí tranquilamente sentados en este banco, en la plaza central del Monte Gallás. Cada uno de estos bancos con papelera, cenicero, integrada, cuestan 2.500 euros. Vamos a sumar cuántos hay y a ver cuál es el monto total. Uno, dos, tres. Diez. Llevamos 25.000 euros solo en bancos. Continuamos. Once. Y veintiún bancos. Ahora queremos bajar y seguir contando, pero nos encontramos con esta cristalera. Y tenemos que volver sobre nuestros pasos. Continuamos la cuenta y conociendo al arquitecto, a Peter Eisenman. Seguro que nos sale un número redondo. Llevamos 21 bancos. Y finalmente 25 bancos hay en la ciudad de la cultura. Para que todos los visitantes puedan descansar cómodamente. Ahora mismo solo estoy descansando yo, porque la verdad es que no hay nadie. Es la primera vez que descanso en algo tan caro. 300 millones de euros. De momento hay aquí invertidos. Si se llega a acabar, el coste total será de 480 millones de euros. ¿A usted qué le parece? A mí me parece que los arquitectos son una especie peligrosa si les das dinero y les dejas hacer lo que quieren. A la plaza central le han dado un uso. Aquí tenemos a los chavales disfrutando de un buen recreo. ¿Y el paisaje os gusta? Porque hay muchas paredes, coches, es muy grande y podemos jugar. En Aestrada no hay edificios tan grandes como este, ¿no? No, pero más o menos puede haber uno. Por fin he encontrado la cultura, en la ciudad de la cultura. Hablando de libros, vamos a la biblioteca de Galicia. Lo primero que llama la atención nada más entrar por la puerta es este gran espacio, totalmente vacío. Y por aquí, todas las estanterías están vacías, sin libros. La biblioteca de Galicia tiene capacidad para un millón de volúmenes, pero lo cierto es que más de la mitad de las estanterías están, a día de hoy, totalmente vacías. Nada por aquí, nada por aquí. No hay mucha gente conmigo. Oye, la biblioteca de la ciudad de la cultura. Y algunos están totalmente a sus anchas.